Mi hora que vuelvo triste es tu herida Y el corazón es un color de poca Almanuzca que nunca se arregló Y sin embargo, pienso que la luz un día Puede contar mi boca en tu boca En un beso de dulce de la vida Y dice que soy, me siento perdido Que el mar no habrá que la salta Que el último es pensar que se ha perdido El árbol de flor que no canta Como ayer en el momento preciso Gracias Sé que no volverás la perdida de nuestro amor Ya se perdió la vida con tu tristeza De la espalda de los padres Que el mar no habrá que la risa de la mentira Lucha conmigo, corazón venido Amor, mi trago dulce, me he perdido Que el flor y el milagro, Dios me ha perdido Que en tanto lo te queda tu niño Lucha conmigo, corazón venido Gracias, muchas gracias